Bienvenido o bienvenida a este video Entrenamiento sobre vínculos inteligentes en el trabajo Otro recurso de nuestra web www.psicologialaboral.net Vamos a estar tocando precisamente el tema de la retroalimentación en los ambientes laborales Y hay un problema cuando se aplica Y generalmente tiene que ver este problema con la frecuencia en que tiene lugar la retroalimentación Los jefes, los gerentes, los encargados, supervisores, incluso departamentos de recursos humanos Saben de la importancia de que el empleado esté informado de cómo está haciendo su trabajo De que se le elogie y también se le pueda corregir Pero si nos vamos a la ciencia del comportamiento humano Sabemos que si queremos elogiar, queremos recompensar Pero también si queremos castigar o queremos hacer una corrección en la conducta humana Esto tiene que suceder lo más inmediato a la conducta que deseamos que suceda o que deseamos suprimir El problema con la retroalimentación en la empresa es que suele darse solamente en las evaluaciones de desempeño Que tienen una frecuencia de 6 meses o de cada año Esto es un problema porque perdemos eficacia en todos los recursos y todo el tiempo que se brinden para este objetivo Pero si aparte de eso, los momentos en que se dan también son percibidos como negativos por el empleado Es decir, que es el momento en donde me van a decir lo que estoy haciendo mal Lo que tengo que corregir También perdemos tiempo y recursos porque no van a ser tan efectivos Porque es un enfoque en las debilidades de las personas Estas evaluaciones de desempeño dadas de esta manera Trabajan en la brecha que existe entre lo que las personas están haciendo mal Y cómo deberían hacerlo bien La propuesta de hoy es una técnica que le ayuda a trabajar la infrecuencia de los procesos de retroalimentación Y también trabajar en la brecha de lo que las personas están haciendo bien Y cómo lo pueden hacer aún mejor La técnica que le va a ayudar a corregir ambos aspectos de infrecuencia y de solo verlo negativamente Se llama la retroalimentación espontánea Y es aquella información que usted le puede dar a su empleado, a sus colaboradores En cualquier momento, sin necesidad de esperar a fin de mes con el empleado del mes A la actividad de fin de año A ciertos eventos que tienen cierta frecuencia La retroalimentación espontánea sucede en cualquier lugar y en cualquier momento Es tan simple como salir de una reunión y usted acercarse a la persona que expuso una buena idea Y hacérselo ver que usted aprecia esa idea Si usted está esperando que las personas le respondan mejor Aproveche cualquier circunstancia que usted vea que eso esté sucediendo En el día laboral, en la rutina diaria No tenemos que esperar fechas especiales ¿Qué es lo que sucede con este tipo de retroalimentación? Está siendo más inmediata a las conductas que queremos reforzar Por lo tanto, este tipo de elogio, este tipo de retroalimentación Es mucho más efectiva Y utilícela siempre para reconocer no solo el logro de una gran meta Sino reconocer también el progreso que tengan las personas hacia esa meta Esta técnica no es inventada Es una técnica que es resultado de investigación científica de la psicología organizacional Para promover organizaciones saludables Y ya sabemos que la motivación del empleado está directamente relacionada con los niveles productivos Así que con esta técnica salen ganando todos Creemos fielmente que cuando el líder, el supervisor, el jefe, el gerente, el encargado Tiene herramientas, no solamente técnicas de aspectos productivos Sino también elementos de la conducta humana Puede lograr grandes y enormes resultados Porque está trabajando al ser humano A las personas que hacen que las cosas sucedan Y para ello queremos que usted se suscriba a nuestro proyecto web Y descargue adicionalmente 5 videos que le van a enseñar Cómo motivar la fuerza laboral ¿Por qué? Porque siempre pensamos que las personas afectan al trabajo Hoy quiero proponerle mediante estos 5 videos Que también piense en cómo las condiciones afectan a las personas Y cómo modificando este tipo de circunstancias Podemos lograr grandes resultados en la empresa www.psicologialaboral.net Descargue 5 videos totalmente gratuitos y de alta calidad Con técnicas específicas de cómo energizar la producción Muchas gracias Bienvenido o bienvenida a este nuevo recurso de nuestra página web A la cual puedes suscribirte gratuitamente Para estar recibiendo técnicas, consejos, estrategias Para esta ocasión vamos a hablar sobre Cómo generar participación y motivación y compromiso en los grupos Este video nace de la necesidad que hemos visto En nuestras charlas y capacitaciones en Costa Rica Cuando manejamos grupos de más de 10 personas De 40 y 60 personas Que cuando necesitamos participación Generar ideas Que las personas se comprometan Generalmente en grupos muy grandes Siempre serán las mismas personas que opinan Entonces esta técnica Ayuda para que el capacitador Para que las personas de recursos humanos Para que los líderes de grupo Puedan estimular la mayor participación de los individuos dentro de estos grupos ¿Por qué este video? Nosotros en psicología de grupos sabemos que existe lo que se llama ocio social Es decir que el aporte individual de las personas Se reduce cuando el número de participantes o integrantes en un grupo es mayor ¿Por qué? Porque se puede ocultar la responsabilidad individual en la responsabilidad del grupo La lógica y la técnica Que vamos a ver se llama Técnica Phillips 66 Aunque esta técnica tiene más detalles Yo la he usado mucho más sencillas Simplemente la lógica es Si entre menor es el número de integrantes Mayor será la participación de cada individuo Lo que tenemos que hacer entonces es Dividir los grupos grandes en subgrupos de 6 personas Y la generación de idea La participación Las opiniones que se den Se pueden discutir en grupos más pequeños de 6 personas Porque esto aumenta la participación de cada individuo Pero si su grupo de 40 Usted pregunta Trata de generar idea con las 40 personas Dando opinión Suele suceder que son las mismas personas Que siempre hablan Esta técnica va a ayudarle Número 1 A que la gente participe más Y número 2 A que estén más involucradas Veamos entonces gráficamente la técnica Sabemos que hay menor participación Individual cuando el grupo es muy grande Entonces A su lado izquierdo puede ver que hay Bastantes participantes Tratando de aportar A un objetivo común Ya sea una idea Ya sea una opinión Un nuevo producto Una nueva estrategia Si nosotros preguntamos Al grupo en general Serán los mismos 3 El mismo pequeño grupo Que siempre participe ¿Por qué? Porque sabemos que hay personalidades Diferentes y aquellos que son Más introvertidos Mientras existan personas Dando opinión Pues no darán la suya La técnica por lo tanto Consiste en que usted Pueda obtener mayor participación ¿Cómo? Haciendo grupos de 6 personas Es decir Dividiendo el grupo grande En su grupo de 6 Así abre las posibilidades De que estas personas Introvertidas O que generalmente no dan opinión Porque siempre hay personas Hablando Pues puedan aportar A sus subgrupos Después se puede Tener las conclusiones De cada subgrupo Y entonces ahora sí Generar un consenso Con toda esa participación Así de sencillo Así de sencillo Hemos aplicado esta técnica Y ahora decíamos Que usted obtenga Los mismos resultados Mayor motivación De los colaboradores Al crear Usted mismo Las condiciones Para que puedan ser Todos incluidos Y ya sabemos nosotros Que al estar incluidos Las personas En la generación De ideas En los nuevos productos Etcétera Las personas Se sienten Más implicadas Con el resultado final Entonces Estamos obteniendo Más participación Más motivación Y más compromiso En las ideas generadas Nos encantan Las técnicas Que sean prácticas Que uno pueda Comenzar a aplicar Desde hoy Si usted quiere Recibir Nuestras técnicas Gratuitamente En su correo electrónico Solo tiene que Suscribirse En el link Que está en la descripción De este video Y usted va a recibir Cientos de técnicas Útiles Para su desarrollo Personal Y la motivación En grupo de trabajo Y si está interesado En adquirir Uno de nuestros Productos estrellas Aquí están Estos tres El primero 75 ideas Esenciales Para el desarrollo Personal Sin tanto Material de relleno Ni tanta Explicación Teórica Usted va a obtener Consejos Técnicas Y ejercicios Prácticos Que se pueden Aplicar Inmediatamente 50 ideas Esenciales De psicología De psicología Laboral Para líderes Con personal A cargo Y recursos Humanos Y nuestro video Entrenamiento Con más de una hora Con una encuesta De satisfacción Laboral Y formatos En excel Y pdf Para líderes Con personal A cargo Para que tengan Las herramientas De cómo motivar Grupo de trabajo Y muy importante Sin necesidad De depender Del dinero Las técnicas De motivación De empleado Que si dan resultados Lo puedes descargar En el segundo link Que está en la descripción De este video www.enriquecetusicología.com Slash E-learning Muchas gracias